El lienzo como objeto tan elitista y tan enmarcado, ya cuando te enfrentas a un lienzo te enfrentas de una manera en el que cojo todos mis parámetros académicos, toda mi técnica pictórica y hay un desarrollo. En cambio, cuando veo a mi hija enfrentarse a un papel, hay una destreza, hay una libertad, que al enfrentarte a un lienzo, pues es imposible. Es una pieza que ya incluso funciona por sí sola, o sea, verla aquí delante, 10 centímetros de papel, es casi como que saca el pecho por delante de todas las demás piezas, en este caso los lienzos. Es un reto, la verdad que es diferente, es otra textura y este proyecto cápsula dentro de la exposición es maravilloso. Y bueno, realmente el papel que hiciste vosotros fue el que yo encargué y me hizo poder seguir trabajando, descubrir un nuevo discurso y es como el papel, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!